En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, quiero colocar bajo tu protección a todos los devotos de la siempre Virgen María. Con mucha fe, con mucha entrega, vamos a decir juntos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y ahora, yo, en este momento, di tu nombre. Como Hijo amado de la Virgen María, quiero confiar mi vida, mis familiares y mis seres queridos, a la protección de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, para que nos guíen por el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la conversión y a la salvación eterna por los méritos del sagrado corazón del mismo Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el supremo juicio. Amén. San Miguel Arcángel, unámonos en este momento a esta oración hermosa de consagración a San Miguel Arcángel, oh príncipe nobilísimo de los ángeles, valeroso guerrero del Altísimo, celoso defensor de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los ángeles justos, mi dilectísimo Arcángel San Miguel, deseando formar parte del número de vuestros devotos y siervos, hoy me consagro, me doy, me ofrezco y me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. Es pequeña la oferta de mi servicio, siendo como soy un miserable pecador, mas tú engrandeces el afecto de mi corazón. Recuerda que hoy en adelante, sí, de hoy en adelante, estoy bajo vuestro sustento y debéis asistirme toda mi vida y obtener el perdón de mis muchos pecados. Dame gracia de amar a Dios de todo corazón, a mi querido Salvador Jesucristo y a mi Madre Santísima, la Virgen María. Consígueme aquellos auxilios que me son necesarias para obtener la corona de la eterna gloria. Defiéndeme de los enemigos del alma, especialmente a la hora de mi muerte. Ven, oh príncipe gloriosísimo, a socorrerme en la última lucha y con tu arma poderosa, lanza lejos, precipitando en los abismos del infierno a Satanás quebrantador de promesas y soberbio que un día fue doblegado en el combate del cielo y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Poderoso Arcángel San Miguel, te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta. Te ruego, no permitas nunca que hagan daño a mí mismo o a otras personas. Libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además convierte y libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones. Aleja de mi vida las tentaciones y problemas. San Miguel Arcángel, ilumina la mente de toda persona que piense en mí. Acompáñame y protégeme de noche y de día para con fuerza y salud pueda ser útil al reino de Dios. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, defiéndeme San Miguel Arcángel. Tú que eres el príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guardián de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignes, librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu recompensa y tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén. Oh poderoso y celestial Arcángel San Miguel, bendícenos. Señor, Dios nuestro, que estás presente en este sagrario, bendice nuestras vidas, bendice toda persona, bendice todas las familias y expulsa de todo hogar, expulsa de toda casa, la maldad, los demonios, el diablo, para que tus hijos, Señor Jesucristo, puedan vivir en paz. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.